Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Bienvenidos, ¿cómo están? Desde aquí siempre es una alegría poder reencontrarlos y aún más a través de esta nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. La semana pasada anticipábamos que María Teresa nos brindó muchísimas voces, entrevistas y poder descubrir cómo han ido avanzando las instituciones de esta localidad del sur de Santa Fe. Nosotros, como siempre, desde la ciudad de Venado Tuerto, desde los estudios del VER TV, ubicados en el barrio Bernardino Rivadavia, te invitamos a que te sumes a este viaje, a esta segunda recorrida por María Teresa. Nuestros Pueblos Nos involucramos con el ámbito comercial. María Teresa tendrá una oficina de defensa al consumidor, allí en tratativas con el área que aborda este aspecto desde el gobierno provincial y, a su vez, un paseo a cielo abierto. Vamos a descubrir cuáles son los objetivos desde este lugar para la comunidad de María Teresa. Sí, estuvo, hace poco estuvo el Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Javiano. Se debió a consultas que habíamos hecho nosotros con la Secretaría porque veíamos que había muchos consumidores que se llegaban a la comuna para ver cómo podían hacer ciertos reclamos. Por ejemplo, lo más común era con telecom, con las telefonías móviles, con tarjetas de crédito o de débito, por débitos pocos claros, por contrataciones de terceros como seguros que nunca se habían realizado. Entonces, bueno, consultamos con la Secretaría de Comercio y que nos interesaba acá en el ámbito de la comuna hacer una defensoría al consumidor. Ellos estaban trabajando en la misma órbita, en sintonía, así que se llegó hasta María Teresa el Secretario y firmamos un convenio. Así que próximamente en la comuna de María Teresa va a estar la primer defensoría para los consumidores de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, un orgullo para nosotros. Vamos a estar capacitando a quienes van a estar a cargo y, bueno, es tratar de traerles soluciones. Esto te permite que cuando hay un conflicto entre un prestador de servicio o quien vende un producto y el consumidor, desde el ámbito de la defensoría al consumidor, podés llamar a las partes para tratar de consensuar un acuerdo. Si así no ocurriese, lo derivás a la Secretaría de Comercio, son ellos quienes participan y si no, se puede judicializar. Pero, bueno, vemos que es una gran solución para un montón de problemas que se dan en forma continua y siempre planteamos, todos, absolutamente todos somos consumidores. Entonces, esto abarca absolutamente a todos los que vivimos en este pueblo. Pasando a otro ámbito, el paseo comercial hacia el abierto. ¿Qué objetivo tiene esta propuesta? También con Juan Carlos, Juan Marcos Aviano, que era el Secretario de Comercio, cuando hablamos sobre la Defensoría del Consumidor, salió la posibilidad de firmar un convenio para hacer proyectos de centros comerciales a cielo abierto, o paseos comerciales a cielo abierto. Y nosotros vemos que tenemos dos calles, que es la calle Alvear, en lo que definimos, como llamamos Pueblo Nuevo, nosotros en María Teresa llamamos Pueblo Nuevo y Pueblo Viejo, está dividido por las vías. Históricamente se llama así. Entonces, bueno, en el Pueblo Nuevo, lo que es la calle Alvear, es el lugar más comercial, donde están los tres bancos que tenemos en la localidad, y la calle Pedro Loreto, en el Pueblo Viejo. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con los comerciantes de la zona y cambiar algunas cuestiones urbanísticas y hacer ciertas promociones para determinadas fechas comerciales o fechas desde el día de la madre, desde el día del niño, el día del padre, hacer promociones que se pongan de acuerdo, hacer descuentos, cambiar si es necesario la forma de estacionar para que se modifique y dinamice la circulación dentro de estas dos arterias. Y bueno, tanto publicidades y hacer fomento de todas estas actividades. Así que la reunión con el Secretario de Comercio fue muy interesante porque atacamos los dos frentes, algo que va a favorecer a los consumidores como una defensoría, y estos paseos que seguramente para los comerciantes de María Teresa va a ser muy positivos. Seguimos dentro del equipo de la comuna y otra de las voces que pudimos tener y dialogar para compartir con vos fue la de la vicepresidente comunal. Hablamos de la psicóloga Claudia Giacchelo. La semana pasada nos comentaba acerca del desarrollo de las colonias en los distintos niveles de edades. Y en este caso seguimos abordando el ámbito de lo comercial o de las posibilidades laborales porque desde la comuna proponen la Escuela de Formación Laboral y respecto a esto han sumado muchos nuevos cursos. Vamos a ver de qué se trata y cuáles son las posibilidades que brindan para aquellos interesados. Si te referís puntualmente a lo que es la Escuela de Formación Laboral, ya la semana próxima, o sea inicios de marzo, va a empezar a funcionar con diferentes cursos que ya los tenemos previstos, que se han estado difundiendo y tenemos muchos inscriptos en cada uno de ellos. Hay cinco cursos para iniciar este año, cinco que después, en la medida que van finalizando algunos, van empezando otros nuevos. En este momento va a comenzar uno de corte y confección, uno de elaboración de panificación artesanal, otro de conservas caseras, uno de inglés, y otro que es el único que se va a dar en formato virtual, los demás que nombré son presenciales, el único en formato virtual va a ser uno de comercio digital, técnicas para poder comercializar en las redes, y bueno, ese sería el único virtual. Todos tienen abierta su inscripción, en algunos, en los presenciales, los cupos son limitados, lo que estamos viendo es si, de acuerdo a la demanda que hay de cupo, podemos ir reeditándolo, vamos a ir evaluándolo eso, pero es probable que sí, que si hay inscriptos que quedan afuera, lo volvamos a hacer al curso. ¿Son gratuitos? Sí, 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 todos los cursos son gratuitos. Así que bueno, ya la semana próxima, vamos a estar avisándoles a los que se han inscrito, para que sepan cuál es su día y su horario de cursada. Seguimos recorriendo las distintas áreas comunales, para de este modo descubrir cuáles son los proyectos, que lanzan para la comunidad de María Teresa. La semana pasada, a través de la palabra de Jessica Manzanares, nos enterábamos el abordaje que realizarían en este nuevo comienzo, en el EPI, Margarita Ochoa, este espacio de primera infancia. A su vez, Jessica está a cargo, en conjunto trabajando también, con demás integrantes del equipo comunal, en la fábrica de oportunidades, otro lugar que proyecta la enseñanza y el aprendizaje de oficios, para luego brindar una posibilidad de salida laboral. Vamos a ver de qué se trata, y cómo es el abordaje de esta actividad. Bueno, la fábrica de oportunidades tiene varios objetivos, y uno de los principales objetivos es las perspectivas de género. La idea que se basa la fábrica, es generar el oficio a los trabajadores y a las trabajadoras desde la comuna. Son chicas que barran la calle, o que cortan el pasto, o chicos que juntan ramas, o bueno, que se hace todo tipo de trabajo de mantenimiento del pueblo, y brindarle la oportunidad de que, a medida que se le paga el día, poder estar creando la fábrica de oportunidades, y aprendiendo un oficio. Bueno, como dije, uno de los objetivos es la perspectiva de género, porque cuando se toma la idea de abrir algún oficio, si llegan a haber cinco personas, tres van a ser mujeres y dos hombres, porque sabemos que las mujeres tenemos limitaciones a veces en el hecho de conseguir trabajo, cosas que no nos enseñan, así que es uno de los objetivos. La fábrica consta con herrería, carpintería, electricidad, construcción y pintura. Por el momento, arrancamos con electricidad, son dos chicas, un chico y el profe, que hicieron toda la instalación del galpón, del Paseo Evita. Después arrancó herrería, que son los encargados de hacer todos los box, que se van a dividir los talleres, porque en el galpón van a estar todos los talleres. Y bueno, más adelante, cuando podamos cerrar todo, cuando herrería empiece a poder cerrar los portones, porque por ahora está todo abierto, arrancaría carpintería, después pintura y lo que es parte de construcción. Bueno, no sé, ¿otra cosa me quería preguntar? En este caso, cuando hablás de la perspectiva de género, una vez que se desarrolla todo este trabajo en equipo entre hombres y mujeres, ¿siempre está destinado el servicio a través de la comuna? ¿O si alguien a través del ámbito privado quiere contratar a estos trabajadores y lo que proponen puede hacerlo? Bueno, tenemos el caso de ahora, un chico que arrancó en electricidad, como te dije, fue el primer taller que arrancó. Uno de los chicos se largó solo, porque a medida que pasa el tiempo, la electricidad hizo, aparte del taller, de toda la instalación del galpón, hizo toda la instalación del barrio, de las casitas que se están por entregar, hicieron todas las instalaciones de casa y a medida de que surgen cosas acá en el ámbito de la comuna o en ámbitos de casas particulares que le piden presupuesto, porque también la idea es que puedan salir de esto, la idea es que no estén siempre acá, sino que se pueda renovar y que puedan tener realmente una salida económica. Tenemos el caso de uno de los chicos que se largó solo, que está abierto a cualquier trabajo de electricidad, así que estamos muy contentos con eso. Hay chicas que no sabían cómo agarrar una pinza y de repente te hacen una instalación de un barrio, de una casa. Es muy fructífero ver el trabajo. Realmente estamos muy orgullosos de lo que se creó y de lo que se va a crear, porque esto recién arranca, faltan un montón de talleres más, y la idea es poder generar una circulación de personas. No las personas que arrancaron ahora van a quedar ahí, sino que darle la posibilidad a todas las trabajadoras y a los trabajadores desde la comuna que quieran participar, que quieran aprender un oficio, para que tengan la posibilidad. Bueno, también la importancia más allá de involucrar a las mujeres, como vos decías, como eje, para los jóvenes o tal vez esos adultos que han pasado el tiempo y necesitan alguna salida laboral, bueno, el aprendizaje. Sí, tal cual, tal cual. Desde acá, desde la comuna, hicimos reuniones con las chicas que barren, hicimos reuniones con los trabajadores, con distintos trabajadores de distintos sectores, para proponerle esto, para contarle la idea y quién quiere formar parte y aprender el oficio de cualquiera de los talleres que va a brindar la fábrica de oportunidades. Nos vamos del ámbito comunal y seguimos recorriendo otras calles de la localidad de María Teresa. Seguimos en el Pueblo Viejo, donde está ubicada la comuna, pero también allí está el Club Esportivo María Teresa. Pudimos acercarnos a la cancha, que en aquel momento tenía la ilusión y estaba lista, esperando a los integrantes de los diferentes equipos y deportistas para que empiece a rodar la pelota. Y en este caso, Marcelo Pereira, el presidente del Club Esportivo de María Teresa, nos contó el trabajo que han realizado, cómo siguieron trabajando también en pandemia, qué proyectan para este año y además las diferentes disciplinas que siguen sumándose y ampliando la posibilidad a más mariaterecenses e interesados de la región que se sumen. Vamos a escuchar a la palabra desde Los Tigres de María Teresa. Acá, bueno, fútbol, se practica en este lugar, se juegan los partidos de fútbol, tenemos el predio que está a ver a la ruta, donde se practican todas las disciplinas que tiene el club hoy por hoy, hockey femenino, fútbol masculino y femenino, fútbol infantil, y bueno, todos los deportes que se pueden hacer ahí, obviamente que está predispuesto para eso. Seguramente extrañan ver a la cancha como cada domingo o cada sábado era otro el escenario. ¿Retoman las actividades? ¿Cómo ha sido este inicio del 2021? ¿Que se diferencia del 2020? Sí, por supuesto, y obviamente que se diferencia del 2019 también. El 2020 nosotros esperábamos un año distinto, habíamos trabajado bastante como para empezar y tener un lindo año, habíamos trabajado acá en la cancha, en los vestuarios, se había hecho un trabajo lindo como para poder disfrutarlo durante el año, y bueno, obviamente después cambió todo y tuvimos que acostumbrarnos a lo que la pandemia nos llevó y hoy por hoy también seguimos en ese ruedo y sabemos que si bien va a comenzar la próxima semana a rodar la pelota, como decimos nosotros, no va a ser de la misma manera, va a haber algunos cuidados que tener en cuenta, pero bueno, lo importante es que vuelve el fútbol, que la gente está esperando eso, obviamente. ¿El público aquí va a poder venir a ver? Sí, bueno, en principio está limitada la entrada para personas, pero la primera fecha nosotros nos toca de visitante, tenemos entendido que justo el 28, que es cuando comienza el campeonato, va a haber un cambio en un decreto que hay y después se va a poder acrecentar el público, así que bueno, esperemos que para la segunda fecha nosotros podamos contar con más público. Bueno, si hablamos del equipo, ¿está conformado por jugadores de María Teresa? ¿Vienen de otras localidades? Bueno, el cuerpo técnico es de Venado Tuerto, está Diego Maidana de técnico, y bueno, jugadores, tenemos la gran mayoría del pueblo, hay algunos chicos de pueblos aledaños, y de Venado Tuerto hay dos chicos también. Bueno, ¿cómo se encuentra, futbolísticamente hablando, club esportivo, cómo se posiciona en la liga? Bueno, la liga todavía no comenzó, o sea, en el 2019, cuando terminamos, terminamos jugando la promoción, la verdad que estuvimos a un paso de ascender, fue muy bueno para el club, y bueno, vamos a ver este año qué pasa, son muchos chicos, chicos que han hecho infantiles en esportivo, es más, hay un chico de Venado que viene a jugar ahora, que jugó en infantiles acá en esportivo, así que se conocen bien, y bueno, esperemos que sea un gran año. Aquí siempre la prioridad es, ansioso, darle lugar a los jóvenes, y que primero aprendan a jugar, a compartir, que tengan su lugar, y por ahí el ascenso, primero tenemos que darlo desde el lugar institucional, y después, bueno, deportivo, así que se trabaja en eso. Bueno, seguimos en el ámbito del fútbol, pero femenino, ¿desde cuándo han promovido esta propuesta? Bueno, a partir del 2019, se empezó a hacer fútbol femenino, creemos que este año se va a poder competir a nivel liga, digamos, así que bueno, estamos esperando a la reunión que va a hacer la liga para poder participar con fútbol femenino, que también son chicas del pueblo, y el profe también es del pueblo, así que estamos muy contentos, porque se van sumando. Hockey, otra disciplina que sí es aún más nueva aquí en el club esportivo. Sí, bueno, no, hockey ya hace unos años se está haciendo, en el 2019 las chicas de Mami Hockey salieron campeonas, así que bueno, muy contentos nosotros, porque un gran logro, porque todas las chicas que empezaron hace algunos años aquí, este año también se van a agregar algunas categorías, porque había Mami primera, la idea ahora es sumarle más chiquitita, así que bueno, se van a sumar más chicas, y eso es importante. Deportivamente hablando, ¿alguna otra novedad? ¿Las bochas siguen pie? Sí, las bochas sí, siguen en pie, también hay chicos que practican bochas, se había comenzado con una escuelita, que bueno, después por la pandemia se paró, la idea es retomar con eso, una escuelita de bochas, y bueno, y sí, hay gente que participa, justamente hoy tenemos una reunión por la conserjería del club, para ver si sigue la misma persona, o va a tomar la conserjería otra persona, siempre apuntando, ¿no es cierto?, a mejorar y a que siga creciendo el club. Bueno, también debemos hablar de lo edilicio, seguramente la ampliación de propuestas deportivas, que se sume más gente, también lo edilicio exige. Sí, por supuesto, bueno, nosotros cuando tomamos la presidencia del club, en el predio no teníamos ninguna edificación, hoy por hoy tenemos una edificación, para que los chicos se puedan bañar, o sea, hay baños, hay duchas, hay un vestuario que antes no teníamos, y se sigue trabajando, queremos este año también acomodar el salón de fiestas, ya en las próximas semanas vamos a estar trabajando en eso, aquí en la cancha también se están haciendo obras, y bueno, la verdad que es todo para sumar, para la comodidad de los que a diario pasan por el club. Bueno, y seguramente detrás de todo eso se requieren gestiones, la obtención del dinero. Sí, obviamente, aquí la mayoría de las cosas se hacen por medio de rifas, trabajo, pollada todos los domingos, la ayuda, bueno, de la comuna, que la verdad que valoramos mucho, y alguna que otra gestión como para poder conseguir, no es cierto, los materiales y las obras que nos hacen falta en el club. ¿Cómo se posiciona el club esportivo respecto al sentimiento de la población marieteresense? No, es muy especial, el club esportivo, por ahí la familia del club esportivo te hace sentir algunas cosas que en otro lugar no te pasa, porque te lo hacen saber los chicos, ellos dicen que se sienten muy cómodos aquí, que realmente la gente le da un cariño que por ahí en otro lado no. Tiene un sentido de pertenencia a bárbaro el club, así que bueno, es muy importante y se rescata y se valora eso. Marcelo, inmerso en la actividad desde diferentes perspectivas aquí en el club esportivo, ¿algo más que nos quieras compartir? No, bueno, la idea es comentarles que bueno, a partir ya de la semana que viene van a haber movimientos en la cancha con las obras como para poder comenzar con el fútbol, van a haber movimientos en el salón del club que estamos remodelando, acomodando algunas cosas, seguimos trabajando en estos tres años, tuvimos también la posibilidad de acomodar lo que ustedes pueden ver aquí, los vestuarios, cambiar el colectivito que el club, bueno, siempre club esportivo, decimos que si no tuviera en qué movilizarse no podría participar en varias disciplinas, porque sería imposible, ¿no es cierto?, los costos. Nosotros tenemos la suerte de tener un colectivito, ahora lo cambiamos, lo mejoramos, así que bueno, estamos muy contentos y obviamente vamos a seguir trabajando mientras nos toque estar aquí, para llevar el club esportivo a lo más alto. El móvil del VerTV en María Teresa se recorrió cada rincón, cada una de las calles, y en este caso cruzamos las vías y nos vamos al Pueblo Nuevo, allí se encuentra otra institución deportiva y hablamos de Nueva Era, y en este caso abordamos una de las áreas deportivas que es el tenis, allí su profesor Ezequiel Aquino nos comentó desde la experiencia personal cómo ha iniciado y también la enseñanza que brinda en la localidad. Pero tenemos una voz muy importante para compartir que nos ha llenado de emoción, de perseverancia y fortaleza, y obviamente pasión por el tenis. Hablamos de Zaira Martínez, una niña que ya lo compartimos con vos para que te enteres cada uno de los logros, el esfuerzo, el entrenamiento, y lo que significa para ella el tenis desde muy pequeña. Vamos a escuchar a esta gran campeona que representa a María Teresa y al tenis a nivel provincial. Bueno Zaira, hoy seguís adentro de una cancha de tenis, pero arrancaste ya hace cuántos años? Hace cinco años. ¿Y cómo descubriste este deporte? Viniendo desde el jardín todos los años, y me gustó, así que empecé. Bueno, y de ahí descubriste a un profesor que sigue siendo él, o tuviste otros profes? No, el mismo. Van cinco años ya que jugás, porque tenés diez años. Bueno, ¿cómo es Ezequiel como profe? Buenísimo. Bueno, buenísimo, y vos también venís muy bien. ¿Cuántas horas por día jugás? ¿Cuántas veces a la semana venís a entrenar? Horas, unas cuatro o cinco, y las veces que vengo a la semana son como tres veces. ¿Entrenás solo acá en la cancha de Nueva Aérea en María Teresa o vas a otros lados? A otros lados también. ¿Dónde? En Cañás, Avenado, acá, y en Isabel. ¿Participás de torneos? ¿Vas a encontrarte con otros chicos que hacen lo mismo que vos? Sí. ¿A dónde has ido? A Rosario, a Uge, a El Hortondo, y a un montón de lugares. Bueno, ¿qué es lo que has aprendido, o lo que más te gusta hacer cuando venís a jugar? Lo que hice el profe. Bueno, y has aprendido mucho seguramente en todo este tiempo. Sí. ¿Te imaginás de acá unos años? Si Zaira se imagina, ¿dónde te imaginás seguir jugando al tenis? Seguir jugando al tenis. ¿Qué significa para vos? ¿Cómo te sentís cuando venís a jugar, a entrenar, cuando llegues a la hora de decir, agarro el equipo y me voy a la cancha? ¿Qué significa para vos ese momento? Que está muy bien, y que me siento feliz. ¿Lo esperás mucho ese momento del día? Sí. ¿Es lo mejor de tu día, o qué más te gusta hacer además de jugar al tenis? Jugar al fútbol a la vez. O sea que te gustan mucho los deportes. Sí. Me contaron que también saliendo del tenis fuiste buena para las bochas, ¿puede ser? Sí. ¿Fuiste a jugar con tu papá? Sí. ¿Y cómo les fue? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ahora sí vas a hablar con el ese, muchas gracias. Bueno, ese es una alumna especial, podemos decir. Sí, Renata, sí, la verdad que muy pocas veces se puede encontrar chicos así que, bueno, con muchas condiciones y tantas ganas de jugar. Ella juega mucho tiempo, es interminable, le gusta muchísimo. Y sí, hay veces que entrena tres, cuatro veces por semana y las horas, no tiene drama en entrenar tres, cuatro, cinco, seis, ha llegado a entrenar siete horas. La verdad que, bueno, tenemos un futuro importante. Bueno, es un desafío para ella, pero seguramente un desafío para vos, aplicando otro modo de enseñarle por la edad que tiene también. Sí, obviamente. O sea, lo fácil es que, bueno, aprende muy rápido, aprende muy rápido y con las ganas que tiene se hace más fácil. No es fácil también el tema de que, siendo tan chiquita, porque cumplió solo diez años, recién cumplido y, bueno, por ahí con chicos de la edad de ella, no puede jugar ya porque, o sea, está con condiciones muy arriba y ya está jugando con gente más grande. De hecho, entrena con chicos, sabemos, cada 15 días vamos a entrenar con Coria, con el papá de Guillermo, que tiene chicos de academia y, bueno, ya se mezcla entre los chicos. Potenciándola desde la disciplina en un montón de espacios y también Zaira nos contaba que participó de diferentes torneos. Sí, ella jugó dos años a TESUR, a TESUR es la asociación de tenis del sur de Santa Fe, terminó siendo número uno de la región y fuimos clasificados para ir a jugar a Rosario en un torneo por grupos del club provincial y lo hizo muy bien con los chicos del sur de Santa Fe, ya en la categoría sub-10 siendo como número uno. Y, bueno, proyectando justamente este viernes, perdón, este sábado, vamos a jugar en Rosario, Villa Diego, un torneo promocional sub-10, se llama. Y, bueno, tenemos muchas, muy buenas expectativas. Bueno, con el potencial, la dedicación, el entusiasmo y el interés que ella tiene, ¿qué podés ir proyectando como profesor? Seguramente también te genera que tu vocación, que el gusto por el tenis se potencie, encontrar personas y desde tan chiquitas así. Sí, en realidad, ¿viste?, me refleja mucho porque, bueno, a mí yo cuando fui jugador me pasaba exactamente lo mismo, jugaba muchas horas, muchas veces no tenía la facilidad de poder tener un profesor al lado mío y tenía que viajar. O sea que la veo muy reflejada, me encanta ayudarla, me encanta que progrese así día a día y, bueno, yo la voy a acompañar en todo lo más que pueda y, obviamente, el futuro dirá hasta dónde llegaremos. Bueno, no es solo venir a la cancha y enseñarle tenis, sino que también tiene que haber otro acompañamiento, como decías, esas otras charlas por ahí, ¿qué hacen al rendimiento en el tenis? Sí, totalmente. O sea, yo a los chicos siempre les digo que, más que deportistas, me gusta formar buenas personas, como dentro de una cancha de tenis, darle buenos valores para la vida. Es decir, si hablamos en general, algo más, perdón, de Zaira, que quieras agregar alguna anécdota, algo que hayan compartido, que queda ahí para el recuerdo. Y mirá, pasaron varias cosas, pero una anécdota fue muy, muy, muy grosa, que yo, bueno, ya tengo 18 años dando clase y nunca vi algo igual que una vez en esta cancha, un compañerito se le escapó la raqueta y le pegó en el medio de la frente, le dejó un chichón así, terrible, la agarro, desesperado, la llevo a ponerle hielo, a revisarla, hizo tres pasos, se frenó y me dijo, yo no quiero ir, me quiero seguir jugando. Tenía la frente hinchada, que no te puedo explicar. No vi nunca, no lloró, nada, una cosa impresionante. Bueno, pasando a otro ámbito, también brindás clases aquí en María Teresa, pero también en la región, para distintos rangos etarios. Sí, sí, en realidad las edades, hay alumnos desde 4 o 5 años hasta, ya tengo alumnos de casi 70 años, trabajo acá en Nueva Era, María Teresa, Santa Isabel y estoy a Aker de Villa Cañas, así que bueno, tenemos todos los días trabajando de esta disciplina, que tanto gusta. Y el ámbito del deporte lo unimos también con la alimentación, alimentación sana, equilibrada, que se debe tener, por ejemplo, para poder realizar estas destrezas, pero también en la cotidianeidad, para llegar a tener una buena alimentación, para sentirnos bien con nosotros mismos. En María Teresa hay un almacén que se llama Almacén Natural, que existía desde hace varios años y en este caso, Pocha, como la conocemos todos en el pueblo, María Cristina Rojas, ha sido reconocida y destacada desde la comuna porque durante la pandemia el miedo no la detuvo. Siguió con este deseo de acompañar a las personas, tal vez en el abordaje y conversión del modo de alimentarse. Ella nos contó sobre este reconocimiento, sobre el ofrecimiento que hace desde su comercio y lo que significa para ella. Vamos a escucharla. Sí, tenemos todo sano, saludable, tostadas, cosas de arroz, los fideos integrales, también de arroz, los alfajorcitos, todo para celíaco, diabéticos y otras cosas también, el que hace dieta, harina de avena, tenemos harina de almendras, de coco, de chía, de algarroba, de garbanzo. Entonces, viste, la gente va haciendo unas dietas diferentes. Con el tema de la pandemia, que estuvieron en casa, cocinaron más, aprendieron a comer saludable y de ahí, viste, surgió todo y empezaron, cada cual, con sus dietas saludables. Les vino bien. Bueno, ¿y cómo llegó a vos la iniciativa de proponer esto, de tener esto como salida laboral? Porque me gustaba, porque les dije a las chicas, como te conté, en ese momento no lo vendían, pero cuando llegó el momento, era la primera en la lista, así que me lo ofrecieron y me lo quedé. Bueno, seguiste potenciando a un almacén natural que ya existía en el pueblo, en la localidad de María Teresa. ¿Le has dado alguna otra impronta? ¿Se ha ido ampliando? Y sí, se ha ido ampliando. Yo al principio hacía dulces caseros, que algunos hago, no tantos, bombones caseros, viste, hacía muchas cosas antes. Pero ahora es como que ya medio que me superó, tengo más cosas, más clientes, más todo y voy dejando un poquito esas cosas. Bueno, ¿como comerciante qué es lo que percibís en la gente en quien se acerca? ¿Ha buscado esto de mejorar su salud? ¿Come aún más consciente? Sí, tratan de mejorar mucho su salud, las dietas para adelgazar. Sí, sí, han tomado mucha conciencia comer sin sal o llevar una sal que no tiene sodio. En ese sentido, sí, consumir tostadas en vez de pan. Así que, sí, sí, ha cambiado muchísimo la gente. De que yo empecé hace 6 años, 7, han cambiado muchísimo. Como las legumbres. Las legumbres antes no se vendían. Y ahora la gente ha incorporado mucho la legumbre. Principalmente la legumbre suelta, viste, que se hierve y sabes lo que tenés, no la delata que tiene conservante. Así que, sí, está todo bien. En ese sentido, muy bien. Bueno, Poche, ¿y de sorpresa en pandemia recibiste algún reconocimiento? Sí, recibí un reconocimiento de la municipalidad porque, bueno, he trabajado siempre acá en María Teresa, viste, y más por esto del negocio, que habían surgido de estar trabajando en la pandemia. Y todo eso, así que, muy contenta porque, viste, toda la vida en María Teresa y que te den un reconocimiento, está bueno. Así que, sí, muy contenta. Bueno, ¿y qué significa para vos hoy almacén natural y ser un puente, un nexo para ayudar y colaborar a las personas desde la alimentación? Y para mí es mucho, viste. Yo mi negocio es como que lo adoro porque es como vos decís, por ahí te preguntan, viste, qué es lo que no soy yo profesional, pero, viste, ya de tantos años vos vas como preguntando, viste, qué más o menos te anda bien, qué no, viste, todas esas cosas, cosas sin azúcar y todo eso. Uno va como encariñándose con todo eso e intentando aprender un poquito, viste, así que este, no, pero bien, bien, muy bien. ¿Notás que cada vez hay más personas que se acercan al almacén natural en la búsqueda de mejorar su alimentación? Sí, 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 yo veo que sí, sí, mucho. Así que este, me parece a mí que está bien, viste, está muy bien. Bueno, Pocha, para la región que nos escucha, si algún día justo están en María Teresa, ¿en qué dirección te encuentras? Si bien a veces acostumbramos a decir al lado D, a tres o cuatro cuadras D. No, estoy en Dorrego 973, detrás de la iglesia. Ahí es fácil encontrar, ¿no? El Ver TV, todo el equipo, desde quien conduce el móvil, Edgardo Studer, desde el camarógrafo, Mateo Vivas, agradecemos enormemente a cada localidad que nos abren las puertas, nos dicen sí, a la comunidad que desde su lugar nos reciben, nos acompañan y realmente con mucho cariño nos cuentan acerca de su presente, de lo que abordan, de lo que hacen allí para la localidad. De mi parte es un agradecimiento especial para la localidad de María Teresa, las voces e instituciones que nos recibieron. Ha sido una alegría poder volver a recorrer mi localidad y hacerlo desde lo que he elegido estudiar y disfrutar. En este caso agradecemos también a quien está detrás de cámara, Carlos Magistris y a todo el Ver TV. Seguimos con vos, que sos lo fundamental para nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, que hayas disfrutado de este viaje y prepárate porque aún quedan más voces María Teresenses para compartir. Gracias. Chau, chau.